¿Qué tal gente de internet? ¿Cómo están hoy? Espero que todos muy bien y bueno pues el día de hoy Luis nos acompaña. ¿Qué onda en el internet? Estamos otra vez con el MendoKaiser. Así es, aquí estamos dándole con Togo y bueno hoy jugaremos la WWE 2K. Vamos rumbo por el campeonato de equipo. Así es, vamos a ser campeones en el tag team. Y bueno yo elegiré a mi personaje, a mi crack. Y bueno no sé qué vas a elegir tú. Vamos a elegir, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Creo. Ajá. Voy a elegir a Spider-Man si es que lo encuentro. Ojo, Spider-Man creo que está, elegí unos Spires. Spider-Man, aquí. Bueno, hoy vamos a quedarnos con el Spider-Man. El Spider-Man negro, ay. Si es que, ok, ok, lo que vamos a pedir. Ajá. Eh, ahí está. Eh, primero vamos a contarles a Morse y Codes Casar. Ok, bueno pues yo seré Peña Nieto. Y yo obviamente seré igual Spider-Man. Los mejores, imagínate tú, tú te los hubieras imaginado juntos. Uy, no hombre ya, siempre me los imaginé, se van a ser súper amigos siempre. Es épico verlos juntos, son unos cracks los dos. ¿Qué poder tendrá Peña Nieto? Vamos a descubrirlo. Ya estamos listos con Peña Nieto y su compañero Spider-Man. Vamos a ver. Uy, señorón, eh. Ya sé que no aplaude. Un puro músculo a este hombre. Arrube. A ver, ahí viene la WWE. La WWE y su compañero el día de hoy es Spider-Man. El buen Spider-Man. Pero, eh, hoy viene de gana. Y bueno, con esto comienza rápidamente la pelea del siglo. No, realmente no. No, 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 no. Y bueno, esta pelea se está por la pelea del siglo. La pelea se está poniendo bastante agresiva porque tenemos aquí a uno de los cracks. Número uno. Mira. Ah, no. Coña ni mierda. Haciendo las cochinadas. Madre de mío, que brillo. Tiene Peña, Peña con Spider-Man. Spider-Man y Peña. La dupla no es nada. No, no, no. Ok, ok. Oiga, su baledor se sería la metida en el otro lado. ¿Verdad? Está hablando. ¿Sí? Oye, ya, suelta. La marca del presidente Peña. A ver quién es este babu. Quién es este baburindo. ¿Qué va? Venga, Spider-Man, tú lo más fuerte. Peña, un peña golpe. Peña golpe, un peñabor. Peña fiel. No sé qué fue eso, pero vamos a ver, sí. Y tiene, primera partida. Bien, ¿eh? Buena jugada. Bien, bien, bien. Recuerda darle like, comentar y suscribirte. Vamos a dividir esto en tres videos. Así que preparate, ¿eh? Lo que necesitas para llegar a la final. Recuerda darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos y hasta la próxima. Bye. Buena manera, ¿eh? Peña y su compañero Spider-Man. Nice try. Bye.